Amigos, bienvenidos a Unsan Español. Mucha atención e información de último minuto. La OTAN declara la guerra oficialmente a Vladimir Putin y anuncian al mundo el día de hoy que tropas de los países aliados se preparan a entrar en territorio ucraniano para expulsar al ejército ruso. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que estaba ocurriendo en medio de esta guerra que Vladimir Putin decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento las cosas se le empiezan a salir de las manos al presidente de Rusia o mejor dicho debería decir al dictador ruso Vladimir Putin la persona que ordenó una masacre total en el territorio ucraniano para tratar de apoderarse de ese país y volver a instaurar la antigua Unión Soviética. Recordemos hace prácticamente dos años cuando el ejército ruso decidió invadir el territorio de Ucrania para apoderarse justamente de todo ese país porque según Vladimir Putin dice ese país le pertenece a Rusia. Pues el día de hoy amigos como dije anteriormente las cosas empiezan a salir de las manos. Vladimir Putin jamás esperó que la OTAN, los países aliados, los países más poderosos de este planeta iban a intervenir de manera directa en este conflicto militar pues las cosas el día de hoy comienzan a cambiar. Recuerden ustedes hace algunos meses la OTAN sugirió que estaba dispuesta a enviar tropas dentro del territorio de Ucrania y lo hizo a través de uno de los países más importantes miembros de la OTAN. Por supuesto me refiero a Francia. En aquella oportunidad el presidente francés dijo estamos listos para enviar tropas dentro de Ucrania porque es nuestra responsabilidad ponerle fin definitivamente a esta guerra sin sentido de Vladimir Putin en contra del territorio europeo. Pues el día de hoy amigos esas amenazas comienzan a redoblarse y se comienzan a convertir en una realidad. El presidente francés Emmanuel Macron el día de hoy nuevamente ha redoblado sus apuestas por la posibilidad de enviar tropas a Ucrania un día antes de una cumbre muy importante que se va a celebrar en Alemania y que pudiera definir justamente la decisión de enviar finalmente tropas de la OTAN al territorio ucraniano. Y fíjense algo, aquí tenemos que ser muy sinceros con lo que está ocurriendo en Europa realmente. ¿Quiénes son los principales países que deberían estar al lado del territorio ucraniano defendiendo ese país? Por supuesto los países europeos, los países miembros de la OTAN, pero principalmente aquellos miembros de la OTAN que también están en Europa porque esa guerra prácticamente está ocurriendo en el patio de su casa y si ellos no le ponen fin corren con el riesgo de que esa guerra pueda extenderse a algunos otros países europeos. Y ya sabemos que Vladimir Putin no mide consecuencias y por supuesto no le va a temblar el pulso. Si él ve debilidad en contra del enemigo va a aprovechar la situación para tratar de expandir ese conflicto. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. No podemos excluir ninguna de las opciones, así lo dijo de manera categórica el presidente francés Emmanuel Macron en una entrevista conjunta en dos importantes medios de comunicación del país hace solamente algunas horas. Se le pidió que revisara unos comentarios controvertidos hechos a finales del mes de febrero. En ese momento el líder francés se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas occidentales dentro del territorio de Ucrania para poder ayudar a ese país a expulsar al ejército ruso, lo que provocó por cierto en aquella oportunidad el desprecio de la federación rusa y una reacción violenta de incluso algunos aliados de Macron dentro de la OTAN que habían dicho que a ellos no se les había consultado acerca de estas declaraciones por parte del presidente de Francia. Ahora yo les tengo que decir lo siguiente la OTAN como alianza militar la más importante que existe en este planeta debería ser mucho más cohesionada al momento de emitir estas declaraciones tan importantes porque una declaración de estas pudiera significar de un momento para otro el inicio de un nuevo conflicto armado incluso dicen algunos analistas políticos y militares la tercera guerra mundial porque en el momento en que Rusia tenga que pelear directamente con los países aliados de la OTAN eso no va a ser un conflicto como por ejemplo está ocurriendo en este momento en Ucrania eso va a ser un conflicto a escala mayor que incluso se teme la posibilidad de que se puedan utilizar armas nucleares por parte de Vladimir Putin recordemos en mi humilde opinión este señor no se encuentra cabalmente en su sano juicio y pudiera accionar cualquier tipo de medida si realmente se ve amenazado entre la espada y la pared lo que estamos haciendo es ponernos líneas rojas prosiguió el jueves el presidente francés Emmanuel Macron declaraciones traducidas por importantes medios de comunicación señalando que la comunidad internacional ha puesto demasiados límites a nuestro vocabulario en relación con esta guerra y es momento de ser sincero y decirle a Vladimir Putin estamos dispuestos a enviar tropas de la OTAN dentro del territorio de Ucrania para expulsar al ejército ruso simplemente porque ese país no les pertenece a ellos la soberanía de Ucrania debería ser respetada la legalidad internacional por supuesto si no se le pone un límite o un freno a esta ambición personal de Vladimir Putin de apoderarse de los países vecinos lamentablemente vamos a tener consecuencias irreparables dentro del territorio de Europa pero también dentro de justamente la estabilidad mundial que regularmente gozamos en el planeta si hoy decidimos ser débiles si frente a alguien que no tiene límites que ha traspasado todos los límites que le hemos dado si le decimos ingenuamente no iré más allá de esto o aquello en ese momento no decidimos la paz y decidimos la derrota así lo dijo de manera categórica el presidente francés y yo estoy de acuerdo con esto que ha dicho el presidente de Francia Emmanuel Macron fíjense algo desde que comenzó la guerra prácticamente la OTAN se ha dedicado a decir ante todos los medios de comunicación que ellos no van a enviar tropas no se preocupe nosotros no vamos a inmiscuir directamente en el conflicto tropas de la OTAN jamás van a entrar en Ucrania por supuesto todos esos comentarios los escucha Vladimir Putin y prácticamente ese señor debe estar contento por todos esos comentarios y admisiones que la OTAN está haciendo y eso le sirve al propio presidente de Rusia para seguir para seguir perdón planificando toda la maldad que ha impuesto dentro de todo el territorio de Ucrania cómo es posible que la OTAN va a seguir avisándole a Vladimir Putin en los medios de comunicación que ellos no van a hacer absolutamente nada pues lo que dice el presidente francés es la pura verdad no podemos seguir con estos comentarios ingenuos porque si desde el comienzo de la guerra le vamos a decir a Vladimir Putin que nosotros no vamos a hacer absolutamente nada pues esto lo que hace es darle pie al presidente de Rusia para que continúe enviando al ejército ruso a seguir invadiendo otros países el líder francés se negó a especificar cómo prevé un posible despliegue de tropas dentro del territorio de Ucrania y destacó también en cambio que aquí está en juego la seguridad de Europa y la seguridad del pueblo francés y ahora fíjense algo este comentario es el comentario clave de todo esta entrevista que ha dado el presidente de Francia Manuel Macron cuando el presidente de Francia dice que está en juego la seguridad del pueblo francés esto según analistas políticos y militares alrededor del mundo no es un comentario hecho al azar es un comentario bastante serio para decirle al mundo Vladimir Putin no solamente está tentando en contra de Ucrania ya nosotros nos sentimos amenazados dentro de Francia y por eso es muy probable que podamos enviar tropas dentro del territorio de Ucrania inmediatamente para poder luchar en contra de Vladimir Putin en Ucrania y no tener que luchar en contra de Vladimir Putin dentro de nuestro propio territorio en Francia en respuesta a los comentarios el portavoz del Kremlin el señor Dmitry Peskov también llamado por ahí por cierto como el títere de Vladimir Putin dijo que Francia ya está involucrada en el conflicto en Ucrania y no es real hacia aumentar una participación según los comentarios traducidos por algunos medios de comunicación alrededor del mundo e informados por la agencia estatal de noticias rusas llamada TASS por supuesto estas declaraciones comenzaron a dar la vuelta al mundo incluso dentro de Rusia donde como ustedes muy bien saben hay una censura y no se dice o se hace nada en contra de Vladimir Putin también los comentarios del presidente Manuel Macron están resonando entre todo el pueblo ruso que incluso comienza a temer una escalada en este conflicto militar que pudiera llegar incluso a los socios más poderosos de la alianza de la OTAN ahora fíjense lo que dijo el secretario general de la OTAN tenemos la capacidad de dar a Ucrania lo que necesita ahora necesitamos mostrar la voluntad política para hacerlo así lo subrayó el secretario general de la OTAN el señor Jens Stutenberg durante una rueda de prensa para dar a conocer la posición de ese organismo sobre todo el conflicto de la guerra que se está viviendo en este momento dentro del territorio ucraniano el presidente francés Emmanuel Macron se prevé se va a reunir el viernes con el canciller alemán Olaf Scholz en la ciudad de Berlín para mantener conversaciones que muchos esperan puedan silenciar las tensiones latentes sobre Ucrania el primer ministro polaco Donald Tusk también se reunirá con ellos en una inusual reunión del triángulo de Weimar una coalición regional entre los tres países que nació en 1991 y que por cierto ha encendido las alarmas alrededor del mundo porque están diciendo cómo es posible que se van a reunir estos tres países están hablando de enviar inclusive tropas dentro del territorio ucraniano acaso estarán dispuestos a ejercer alguna acción unilateral o una acción por parte de estos tres países países que por cierto países muy importantes en este conflicto en primer lugar Alemania el motor económico de Europa uno de los países o el país más importante de todo el continente europeo una potencia económica potencia militar y uno de los principales miembros de la OTAN Francia también por supuesto el segundo país más importante de la Unión Europea y que por supuesto goza con un respaldo militar y económico bastante importante y Polonia uno de los principales países en este conflicto porque es frontera directa con Ucrania y por supuesto uno de los países más cercanos a la Federación Rusa amigos información importante recuerden suscribanse a Usa en Español denle clic al botón de like enciendo la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados muchas gracias y hasta una próxima oportunidad